¡Suscríbete! Por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscríbanse y vecten la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo video Y ahora si vamos a ir con esa información Si quieres reclamar rubus, gemas, fichas y diamantes, busca en google VGH de ese club e ingresa a la primera opción de home Una vez aquí, seleccionas en monedas y eliges tu la cantidad de rubus, gemas o cosas que necesites Yo las voy a estar sorteando y regalando Y bueno gente, en efecto hoy les voy a estar enseñando lo que andré haciendo para esa información De cosas que van a estar llegando en lo que queda de este mes de julio Evidentemente relacionadas a lo que andré haciendo pues Obviamente nada más y nada menos que el aniversario Así es gente, bueno aquí me puse a acabar el micro pero no le importa Así es gente, tendríamos lo que andré haciendo pues Información al respecto de lo que andré haciendo, lo que estaré llegando A lo que queda de este mes de julio Evidentemente van a estar llegando cosas 100% relacionadas al aniversario Cosas que ustedes pueden ver aquí en lo que andré haciendo pues esta agenda Que ya la finalización comenzaría este día sábado Que es lo más top, que es el sábado como pueden observar Vamos a poder estar reclamando lo que andré haciendo pues Los premios de por acá Que serían estos de aquí Aquí los pueden observar Que vamos a poder estar reclamando Este personaje de maro completamente gratis Estos tickets, vale De ticket rosa Y lo que andré haciendo pues esta tarjeta de sala Simplemente por iniciar sesión Ahí pueden estar viendo También podríamos estar reclamando este próximo día sábado 15 de julio Lo que andré haciendo pues el emote completamente gratis Que pueden observar en la parte de acá A celebración del sexto aniversario Ahí pueden observar este emote Que lo vamos a poder estar reclamando Simplemente por iniciar sesión Ahí lo pueden estar viendo Un emote que sinceramente está bastante genial Muy bueno y muy muy interesante, vale gente Continuamos con lo que andré haciendo pues las recompensas De lo que queda este mes de julio Que serían las siguientes, vale El intercambio de lo que andré haciendo El ticket rosa que regalan el sábado Por lo que andré haciendo las masquetas Por estas mascotas, vale Por cualquiera de las mascotas Del 15 al 23 de julio Este evento de celebración gatuna A partir del lunes de la próxima semana Con esta paredulo completamente gratis Este evento del sexto aniversario Aquí lo pueden estar observando Del 22 al 23 de julio Completamente gratis con el personaje Kenta Y el cubo mágico gratis en este evento de Colorea del Mundo Aquí lo pueden estar observando Que lo vamos a poder estar consiguiendo Simplemente por sobrevivir 66 minutos E iniciar sesión, vale Ahí lo pueden estar observando Este cubo mágico a partir del 22 de julio Cosa que la verdad También está bastante genial Muy buena y muy interesante Ahí se me puso la cara Perdón, pero bueno Continuamos gente Con lo que andré haciendo Esta publicación que hizo Garena Aquí la pueden estar observando Con lo que andré haciendo pues Más regalitos Más regalos completamente gratis Actualización de regalos En el que como pueden observar Además de lo que andré haciendo pues El cubo mágico gratis Y los otros primeros que les enseñé Tendríamos más cosillas, vale Entonces vamos a analizarla también Que sería Cubo mágico completamente gratis, vale Eso ya lo sabíamos Estas dos skins completamente gratis, vale Que vendría siendo una La look royal de oro Que Garena estuvo trayendo Más o menos hace uno o dos años Ahí la pueden estar observando Esta skin de por acá De Samurai Que la verdad me parece Increíblemente épica Y me parece muy muy bueno Que Garena la vaya a estar regalando Porque a mí en lo personal Me parece que es una skin Increíblemente buena Voy a encontrarla Voy a buscarla A ver si la encuentro Y se la enseño bien Aquí la pueden estar observando Esta gente Tiene el skin Skin que yo por lo menos Vengo pidiendo desde hace bastante tanto Bastante, bastante rato Y por fin Garena la va a estar trayendo Ahí la pueden observar Que es una skin Que está increíblemente épica Y va a estar llegando Completamente gratis, vale gente Tendríamos otra skin de mascota Del cactus Ahí la pueden estar observando Más cajas Estas de por acá Ahí las pueden ver Estas cajas de De sexo aniversario Estos tokens de Ala roja Que ya les voy a mencionar Un poco más Respecto de esta De esos tokens También se ha tirado Bueno, los dos personajes Gratis Las mascotas gratis Para el glue gratis Estos zapatos de por acá Gratis Que se ven muy buenos Por acá también tendríamos Lo que tendríamos Este gorro Guayabero Le decimos en Colombia No sé cómo se llaman Los otros farises Completamente gratis Salas Ticket rosa Emote Completamente gratis Que les enseñe Y esto de por acá Que sería la mochila Que sería la mochila gratis Vale gente Estos tokens De alas rojas Que pueden observar En la parte de aquí Muy seguramente Van a estar relacionados Probablemente Con lo que entre Siendo pues El evento De fiesta angelical Y como evidentemente Las alas son rojas Podría tratarse De lo que entre Siendo el regreso De los angelicales rojos Es un rumor Que últimamente ha surgido Y que se dice Que Varian Lo podría estar Treniendo de nuevo Estos angelicales rojos Además de que Como saben Este evento De fiesta angelical También se acerca De muy pronto Vale gente Aprovechamos que Estamos hablando A lo que entre Siendo pues El evento De fiesta angelical Y vamos a pasar Ahora así Con las cosas Que estarán llegando A finalizar El mes de julio Y iniciar En lo que entre Siendo pues El mes de agosto Vale Más o menos En la última semana De julio Y la primera semana Del mes de agosto Varian Estaré teniendo Lo que entre Siendo pues El evento De fiesta angelical Y evidentemente Estaré llegando Con estos angelicales Rojos Al parecer Según las filtraciones Que dicen Que pueden estar Regresando Y 100% confirmado Con lo que entre Siendo pues Los angelicales blancos Que los pueden estar Observando En la parte De por acá Muy seguramente Si o si Van a estar llegando Estos angelicales rojos Que hoy probablemente Garena no regrese En lo que entre Siendo pues El evento De torre De tokens Ahí los pueden estar Observando Skins que Están bastante geniales Los angelicales Siempre son muy buenos Los venimos esperando De hace un año Y al parecer Garena ya por fin Los va a estar trayendo Ya que como saben Garena le estuvo Regalando Los angelicales blancos A los influencers Hace un par de semanas Hace un par de meses Por lo tanto pues Esto indica Lo que tendrá siendo Pues la llegada Por fin De lo que tendrá siendo Estos angelicales blancos Así como el posible Regreso de los angelicales Rojos E incluso Vale gente Lo que tendrá siendo pues La ocasión De el regreso Posiblemente De los angelicales Amarillos Vale O los angelicales azules Vale Entonces aquí pueden estar Observando lo que tendrá siendo Pues todos estos premios Que la verdad Se ven bastante geniales Muy buenos Muy interesantes Y que muy seguramente Los vamos a ver Dentro de muy pronto En este mes De julio Finalizando Iniciando el mes de agosto Vale Entre otras cosas Para lo que tendrá siendo El mes de agosto Ya inicio del mes de agosto Tendríamos lo que tendrá siendo Pues el servidor avanzado Aquí lo pueden estar observando Que de hecho Ya se pueden ir a Inscribir Y entrar al servidor avanzado Y como pueden observar Tendríamos lo que tendrá siendo Pues el servidor avanzado Su apertura Para el 21 de julio Es decir la próxima semana Y lo que tendrá siendo Pues el cierre Este servidor avanzado Para el 7 de agosto Y cuando estaré llegando Esta nueva actualización Del mes de agosto La nueva actualización Estaré llegando Para lo que tendrá siendo Pues dentro de 30 días Para aproximadamente El 12 de agosto Más o menos Vale gente Entonces como pueden observar Está bastante genial Está bastante épico Y todo esto estaría llegando En estos próximos días Y semanas Vale gente Y también evidentemente Para lo que tendrá siendo Pues este mes de agosto Se espera que la actualización Llegue con la temática De lo que tendrá siendo Pues el evento de revolución O caso del siglo Que la arena Lo retrasó Vale Entonces vamos a ver Si llega con esta temática Que es muy probablemente Que si Vale Entonces bueno gente Esta vendría siendo Toda la información Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Pueden dar al botón De me gusta Suscribirse Activa la campanita Pueden serme en Facebook En Buya En Instagram Recuerden que tengo Un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que Cada que hay una Enti esperanza semanal Además de que De correctos Casi todos Dicen Twitch Y nos vemos en un próximo video Chau Chau